Música Y respiro tu alegría que mi vida alimenta mi camino día a día Es un mar de amor Como el sol que alumbra cada día Eres la magia que atrapa mi alegría Dibujas tu sonrisa en mi corazón Te daré mil versos con palabras lanzadas al azar Juntos en la aurora en un viaje al más allá Tras nudos de la mente amor Me festiré deprisa en el amanecer Ahora que vivir y resplandecer Para regalarte todo mi querer Poder saber que te tengo cerca de mi ser Navegar tus puertos una y otra vez Es un mar, un mar de amor Sumergidos en tu presencia Alimenta mi existencia con tu amor Dibujas tu sonrisa en mi corazón Te daré mil versos con palabras lanzadas al azar Juntos en la aurora en un viaje al más allá Desnudos de la aurora en un viaje al más allá Hoy Hoy Me festiré deprisa en el amanecer Hoy Ahora que vivir y resplandecer Hoy Para regalarte todo mi querer Hoy Hoy Más de amor 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 Gracias.